Música Es mi Manuel Republicano como hay pocos que con los hombres que hoy gobiernan andalocos porque dicen que solo ellos con su hazaña nos trajeron la república en España se pasa el día en las tribunas del congreso y se me sabe de memoria los decretos y asegura que él también hace su hazaña vigilando que aquí no hagan artimañas Manuel, Manuel, Manuel no creas que eso es ninguna daña Manuel, Manuel, Manuel has de saber que aquí en España no es igual la hazaña de Manuel que lo de Manuel hazaña a los ministros quiere dar comodidades y esta clase son que están fuera tus cabales porque ha visto que el Van Guatul es estrello y que hay alguien que está mal porque está apriento todos lo hacen es reformar el calendario pues asegura que eso es muy necesario y es que dicen que le hace perder el vino y al domingo no le llamen Marcelino Manuel, Manuel, Manuel no creas que eso es ninguna daña Manuel, Manuel, Manuel Manuel, has de saber que aquí en España no es igual la hazaña de Manuel que lo de Manuel no es igual la hazaña según recruiza pero no es igual la hazaña de Manuel